Juventus logró vencer al Empoli con marcador de 3-2 en la jornada 27 de la Serie A 2021-2022. Este duelo tuvo lugar en el Estadio Carlo Castellani. El domingo 27 de febrero de 2022, los Vianocneri lograron ganar este partido gracias a los goles de Dusan Blaovic, dos goles, y Moïskine, mientras que Empoli logró reducir la posición gracias a los goles de Simon Zurkovski y Andrea Lamantia. Este resultado deja a la Juventus en el cuarto lugar de la clasificación de la Serie A con 50 puntos en 27 partidos. Por su parte, Empoli ocupa la decimotercera posición con 31 puntos. La Juventus apareció de inmediato atacando desde que comenzó la primera parte. Los visitantes habían amenazando la portería del Empoli a través de Denis Zakaria y Dusan Blaovic. El esperado gol de la Juventus finalmente llegó en el minuto 32. Moïskine marcó de cabeza tras un centro de Adrian Rabiot. Sin embargo, la ventaja de la Juventus no duró mucho. Porque, Empoli logró igualar siete minutos después a través de un toque de Simon Zurkovski, luego de que se produjera una crisis frente a la portería de la Juventus. Hacia el descanso, Dusan Blaovic logró que la Juventus volviera a adelantarse. El delantero serbio desgarró la portería del Empoli con un disparo desde corta distancia tras recibir un pase de Juan Cuadrado. Al final, Empoli no pudo anotar una réplica hasta el descanso. Juventus por un tiempo ganando 2 a 1 sobre su oponente esta vez, segunda ronda aunque ya superior. La Juventus no quiso relajar sus ataques en la segunda parte. El equipo de... La Juventus no quiso relajar sus ataques en la segunda parte.